...por el tiempo a resumir las dos últimas lecciones que había programado. Pero creo que el resumen resultará más provechoso que si hubiésemos dedicado las dos lecciones enteras al pensamiento actual, como queríamos. Puesto que así posiblemente tendremos una panorámica del pensar y del hacer del hombre de hoy. Para tenerla debemos partir de lo que decíamos el último día, de las grandes corrientes europeas del empirismo, en donde están representadas las grandes naciones de Europa. Si nos fijamos, lo que sucede en estas grandes corrientes, y hemos de hacer un esfuerzo todos para que esto no sea otra vez historia de la filosofía, sino modos de pensar. El empirismo, por ejemplo, el esfuerzo por enseñar y entender que no puede haber saber ninguno que no parta de la experiencia o de la inducción experimental. Y que el hombre hace apriorismos, afirma sin saber cuando prescinde de la experiencia. O segundo, el idealismo, que dice que hay un mundo de realidades, que es idea pura, y que de esta idea pura, que no tiene cuerpo ni materia, se desprende. Pero como algo muy secundario, de segunda importancia, la misma materia y la materialización del pensar y de las vidas, que no son más que reflejos de la idea única, platónica, ideal, esférica o cósmica que existe. Y tercero, el racionalismo, que dice que en el hombre el control más grande para el saber y el lugar del saber y la dimensión del saber es la razón, prescindiendo totalmente en un principio del sentimiento, por ejemplo, por el sentimiento, por el corazón, por la estesia, no se aprende nada, ni se sabe nada, sino que la diosa, la señora, es la razón, y un hombre vale según vale su razón, por tanto el irracional no es hombre, y el racional, aunque no fuera hombre, lo sería, por ejemplo, un animal que fuera racional sería hombre, y un hombre que no sea racional es un puro animal, y una pura vida vegetal o animal. Y el positivismo, que nos dice que las cosas valen según están puestas, según están aquí disponibles, todas estas corrientes de pensamiento llegan hasta nosotros, esto es bien claro, más bien, más bien, debemos decir que nosotros somos los herederos de estas corrientes, nunca en filosofía ni en historia un movimiento hace movimiento cuando empieza a moverse, sino cuando empuja fuerte. Por tanto, el empirismo que empezó en el XVII, por ejemplo, no cuajó en el XVII, era un profesor que hablaba y unos alumnos que escuchaban, unos disintiendo del profesor y otros admirándole, y este empirismo, para poner un ejemplo, fue empujando en el XVIII, cuajó en el XVIII, porque la historia le dio razón, el industrialismo, el comercialismo del XVIII y XIX, y llegó hasta estos momentos, hasta el siglo XX. Digo que nosotros somos los herederos porque, sin querer, vivimos nosotros de la ola, la ola que levantó el empirismo, o el idealismo, o el racionalismo, a fuerza de correr y empujar, ha levantado la cresta, y sobre la cresta, como el surf, vivimos nosotros ahora. Nosotros viajamos sobre las crestas de estas olas. Esto no se puede olvidar. Y al viajar sobre las crestas de estas olas, tenemos en el subconsciente una convicción que dice así, y no hay otra ola ni otra cresta. Si quieres caminar, es por esta ola y por esta cresta. Y así entendemos, malamente, desde siempre los humanos, que solamente se puede vivir en la vida que vivimos. Y solamente se puede viajar en la ola sobre la cual cabalgamos, y que no hay otras. Por eso hoy nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, ¿y a dónde vamos a parar? ¿Y qué estará pasando dentro de 20 años? Y venga a hablar de petróleo y de invasiones extraplanetarias. Porque vemos que la ola se nos termina, que la plancha se pone abajo en el suelo, ¿y ahora qué vendrá? El mar seguirá empujando bien igual. Tanto que nosotros, que digo que venimos de estas olas, estamos en otra ola ya, sin saberlo. ¿Qué es la reacción? El 19, por tanto, hace 100 años todavía no cumplidos, reaccionó violentamente contra esto. A pesar de esto que digo, que la ola ha pasado por encima del agua del 19, y está con nosotros todavía. Aquí pongan ustedes, por ejemplo, un nombre, Marx, y tendrán una sociología. Noten que aquí, si se fijan, no hay nada más que casi, casi filosofía pura, el empirismo, el idealismo, el positivismo. En cambio, aquí tendrán ustedes sociología. Marx es un sociólogo. Y de hecho, la sociología empieza prácticamente en el siglo pasado, aunque hay intentos medievales de sociología. Sigamos un poco más y verán ustedes lo que pasa después de Marx. Por ejemplo, ponen ustedes a Freud, que muere hace cuatro días, el 39. Freud se mete a sondear, se sumerge en el interior del hombre. El consciente, el subconsciente, el yo, el infrayo, el superyo. Este es Freud. Por lo tanto, este bucea en el hombre. Pongamos una, aparece una antropología. Curioso, aquí no hay nada del antropos. Se nos habla de la razón, pero como una cosa que ha sido dada al hombre, como ajena al hombre. El hombre es un cacharro que sin razón no es nada y con razón lo es todo, pero la razón se le da de alguna forma. Este no, Freud, no distingue. El hombre, el hombre entero con sus sótanos y sus guardillas. Sigamos, por ejemplo, con Nietzsche y tendremos el superhombre, la negación de lo que es el hombre actual y un superhombre ideal que le llevó al fracaso a Hitler, por ejemplo. Nietzsche. Y pues pudimos poner ya últimamente la gran filosofía, de la cual voy a decir otra vez dos palabras, existencialista. Con Heidegger, con Sartre, todos ya muertos en el espacio de cinco años, los últimos cinco años. Pero aquí se puede añadir, por ejemplo, a Eric Fromm, que acaba de morir también. O se puede poner, por ejemplo, Ernst Bloch, el principio de esperanza. Pero todos, fíjense, todo esto, esto es la moda de hoy. Esto todavía, incluso, Freud, Nietzsche y Heidegger con Sartre se pueden juntar en un libro cada vez peor, pero cada vez más interesante. Marcuse, el hombre unidimensional, que los abarca a todos, incluso con Marcin. Todo el bloque que estamos aquí pintando tampoco interesa como alarde de nombres ni de nada. Pero sí interesa para que nos demos cuenta de que la ola que venía empujando se rompió aquí. Sigue empujando la ola. He dicho que llegará hasta nosotros la ola vieja. Pero ya, otra vez, con aguas nuevas o con empujes nuevos, que es todo un mundo que podemos llamar antropológico. La preocupación por el hombre. ¿Qué nace? Fíjense. En el momento en que todo esto está de moda y en el momento en que una sociedad, digamos todavía monstruosa, un bloque de sociedad y un bloque de pensamiento dan en el XIX la idea de que el mundo puede ser gobernado y mejorado por lo que llamaban los del XIX progreso. La puerta del otro día de una magnífica conferencia sobre lo que fue en España justamente la idea de progreso de la enseñanza con la sociedad libre de enseñanza. Fue justamente una importación alemana en España y que cuajó bien. por poco tiempo. Entonces tenemos una sociedad que al eclosionar la industria que es ahora, entonces, no, inhumana. Un comercio que es más grande que el hombre. Inhumano, por tanto. Y una técnica que también es más grande que el hombre hoy en día, por tanto, inhumana, no deshumana, sino inhumana y a veces anti-humana, al moverse todo este bloque empiezan a correr preocupaciones más allá de la sociedad. Más allá, digo, no más acá. ¿Y quién es el hombre que mueve todo esto? ¿O de otra manera todavía? ¿Y todo esto qué clase de hombre va a engendrar? Y aquí estamos ahora. O ya se prevén otras cosas, como ya dije el año pasado, como por ejemplo los nuevos filósofos franceses con Benoit o con Henri Lévy o con Glucksmann. Esto ya es más bien ola del futuro. Todo esto sí está en nosotros y está aquí como una reacción a un mundo deshumanizado y al estallido de un mundo hijo de aquel del racionalismo del empirismo y racionalismo que es la industria del comercio y la técnica actuales que se han ido más allá del hombre. Todos estos se preguntan, por tanto, ¿qué es el hombre y la gran pregunta de siempre qué es el hombre y qué clase de hombre va a nacer de todo este empuje o digamos esta inmensa complicación que tenemos instalada desde hace 200 años? Falsamente instalada porque cualquiera de estos movimientos aislado es una mentira, evidentemente. No porque en sí sea mentira sino porque está aislado. Las cosas no son verdaderos o falsas porque lo sean en sí. No las hay en la creación. No hay nada falso. Es un error monstruo. Es un error monstruoso de Dios. No hay nada falso. Lo que es falso es la cosa cuando la sacas de sitio. Si todo es relativo. Estos son 70, ¿no? Estos son 70. Estos 7 son 70 aquí, pero aquí no. Aquí son 7. Todo es relativo. No se pueden sacar. Las cosas son falsas. Si yo me cojo este 7 y digo, estos son 70 y te lo escribo aparte, ya he dicho una mentira. Y no he cambiado el 7, he cambiado el sitio del 7. Nada más. La historia es siempre igual. Esto en bloque son todo comportamientos humanos que van muy bien, pero un hombre que se dirige solamente por la razón se equivoca. Se equivoca. Karen, por ejemplo, se equivoca. El hombre que se dirige solamente por el empirismo se equivoca. Ahora, el hombre ha de tener todo esto y encima mucho más y todo esto y todo lo que vendrá. Esta es la pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Y qué significa esta pregunta? ¿Qué es el hombre? ¿De quién hablamos? ¿De mí? ¿O hablamos del hombre ideal que va buscando a ciegas y a tientas su camino por dentro del largo caminar de la humanidad hasta que la humanidad termine el camino? ¿De qué hombre se trata? ¿Por quién preguntas? ¿Me preguntas quién soy yo? ¿O quién es el hombre ideal que todos estamos buscando y fabricando con nuestro esfuerzo si es que hacemos esfuerzo? Esta es la pregunta de todo este mundo. Así que, ahora olvidemos los nombres, olvidemos incluso las filosofías de cada uno. Repito que todo esto está en el bagaje actual nuestro y de la juventud, sobre todo, que es muy sensible a estos valores, sobre todo pasados cuando están digeridos como son, no estoy más fácil, es Eric Fromm, por ejemplo, o Marcuse, que la juventud lo ha digerido y lo ha asimilado perfectamente. ¿Qué quieren decir estos hombres? Ante todo, esto es una filosofía del hombre, eso es bien claro, estamos en una antropología. Es la primera vez que el hombre se dedica a estudiar al hombre con los datos que tiene en la mano, con tantos datos. Hoy podemos intentar una definición del hombre que evidentemente será de nuestra época y que mañana no valdrá, pero nunca ni los griegos habían tenido en sus manos tantos elementos de juicio como para responder a esta pregunta ¿Quién es el hombre? Si hacemos una síntesis de lo que se mueve hoy podemos decir el hombre no es nada sino un programa. Por lo tanto, no se puede hablar de esencia sino de existencia. Esta es la primera respuesta de Heidegger y la segunda de Sartre. El hombre es un puro existente. ¿Qué significa existir? Para aquellos que quieran recordarlo fácilmente posiblemente Heidegger no ha sido tan leído aquí como Sartre. Recuerden que Sartre el filósofo existencial francés que acaba de morir nunca quiso hacer un bloque de filosofía porque decía todo humanismo existencial se resiste siempre si lo es de verdad a una estructura. Ya lo diré enseguida. Fíjense que estamos diciendo el hombre no admite estructuras. Cuando tú de alguna forma quieres definir o estructurar al hombre lo haces siempre matándolo y por tanto cuando tienes estructurado al hombre lo que tienes estructurado ya no es el hombre porque no se puede estructurar. El hombre el filósofo que dice voy a hacer un libro sobre antropología metafísica por ejemplo un hombre que quiere estudiar el ser del hombre ya hace igual que coger la mariposa le pones el alfiler y la fijas y la tienes tuya pero muerta. Pues al hombre cuando lo metes en un libro o en una exposición filosófica ya le metes el alfiler por la espalda la tienes tuya lo manipulas como quieres pero no es el hombre que está muerto ya no es el hombre. El hombre no se puede estructurar. Recuerden digo para retener lo que estoy diciendo que Sartre jamás quiso hacer una filosofía lo que ustedes conocen de Sartre es sin duda tan existencial que es puro teatro que es lo que hacía él la filosofía solamente se puede impartir en el teatro han visto ustedes las moscas por ejemplo o han visto las manos sucias de mensal corrió tanto o por ejemplo la náusea son puras situaciones humanas ahí está el hombre el hombre es una sucesión de situaciones es un existimiento pero vamos a ver o sea que el hombre el hombre es una situación o sea que yo soy este más este que aquí está de otra forma más este yo soy situaciones por ejemplo soy un peregrino o un asesino o un enfermo o un oprimido este soy yo y si me quieres conocer ¿qué has de hacer? pues seguirme la pista y sumar todas las posturas situaciones mías y tendrás una aproximada definición de mí cuando me sepas la vida me sabrás a mí luego yo soy vida el ser del hombre es vivir y vivir significa correr con el tiempo pero es una sucesión es un programa es fácil ¿verdad? a través de Sartre que quizás es el más fácil de entender he dicho que Sartre no quiso sintetizar nunca en filosofía sin embargo cayó en la tentación empujado por Simone de Beauvoir cuando escribió Letra Lenea el ser y la nada que es un ladrillo impresionante como saben donde intenta una forma de filosofía y todo si se le lee bien a Sartre se pierde uno se pierde uno es una botica hay botellas de toda clase de toda clase y ahí aunque él intenta una unidad filosófica y decirte que es el ser y que es la nada te lo dice por elementos es como un mecano que se puede construir y deshacer no te dice esto es así no te dice mira ¿qué quieres saber? el ser pues mira hay cuatro estanterías con cuatrocientas cosas cada una súmalas esto es el ser y la nada porque es una escoba barres todo lo que hay en la estantería y lo que queda es la nada pero has de barrerla antes la nada es el resultado del todo cuando se va ven como es una filosofía que no es filosofía es una filosofía de descripción o descriptiva estamos hoy en esto el hombre digo que es una filosofía antropológica es una metafísica antropológica el hombre es un ser que no se puede definir no tiene definición todo aquel que intenta definir al hombre le está matando y por tanto cuando define al hombre no define al hombre sino al ser muerto que él ha fabricado un amuno como los que lo han leído ya saben que sabía mucho de esto también no se pueden hacer ni las ideas siquiera fijas porque una idea fijada una idea hecha filosofía ya es muerta ya no tiene realidad esto por un lado dejemos pues noten que esto incide mucho en la vida que es lo que quería yo al final del curso ver como tanto pensamiento al final ha venido a parar en una pregunta ¿quién soy yo? ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿qué es el hombre? y la primera respuesta la primera respuesta en bloque global es la que nos dan los alemanes y los franceses los alemanes mucho más estructuradamente como hacía Martin Heidegger a lo largo de toda su vida intentaba este sí definir al hombre pero primera definición el hombre es un programa es una sucesión de situaciones ahora vamos a decir lo más difícil y más bonito el hombre es su pasado claro a ver si el hombre es una suma de situaciones pues yo le cojo desde que nace o antes si le puedo coger los antepasados pre-antepasados mejor todavía le voy siguiendo antes de que llegue y cuando llega ya le sigo mejor porque ya me lo esperaba aquí y la voy siguiendo y sumo sus situaciones cuando tenga sus situaciones todas sumadas tendré un prólogo a su definición por tanto para mí el hombre es su pasado es la sucesión de situaciones por donde ha pasado por esto el hombre no tiene futuro claro no tiene futuro si el futuro no es nada el hombre es lo que ha vivido lo que lleva construido dentro de sí mañana yo seré lo que soy hoy más lo que habré sido mañana pero es que mañana mañana yo no soy nada hoy ¿entienden? lo ha atrevido la frase está muy mal dicho esto hoy yo no soy nada de mañana mi mañana no es nada mío es que no existe mañana ¿qué es mañana? yo soy capaz de decir mañana por una abstracción ni una fabricación falsa sobre el pasado el pasado sí es mío y está aquí yo soy hijo del pasado y yo soy lo que soy gracias a mi pasado y eso es verdad a ver si yo he perdido el tiempo en mi pasado hoy seré un ignorante lógicamente y si sé cuatro cosas mal sabidas es porque me las he leído en el pasado me las tengo leídas si no lo es nada y así sucesivamente vayan ustedes empezando por enfermedades por mentalidades o sistemas de pensar por políticas lo que sea no estamos pasando una política en España que es hija del pasado lo decimos cada día pero si es puro existencialismo el hombre es su pasado no se entienda mal por eso hago la apología como estas cosas que son modernas suelen tener muchos enemigos los enemigos de lo moderno ahora vamos a hablar de esto también yo hago la apología aunque no todo quizá es admisible pienso que por lo menos lo que digo sí que es admisible y enseña a pensar es claro que el hombre no es solo su pasado pero como rastro es solo su pasado evidentemente ¿y el futuro qué es? bueno el futuro no es nada no es nada quizá mañana haya futuro para mí yo seguiré fabricándome mejor dicho si yo soy mi pasado cuando mañana para mí sea pasado o sea cuando el futuro sea pasado ¿qué seré yo? pues yo seré más yo si me he seguido fabricando luego el futuro que no es nada cuando se hace pasado es parte de mí cuando es futuro no es nada de mí ni de nadie luego si se quiere decir así yo soy un ser construido con ladrillos del pasado con días pasados ¿no? que en un momento dado fueron futuros eso es verdad pero que pudieron no ser futuros por tanto solamente son míos en cuanto son pasados porque si el futuro no llegara a ser mío el pasado no sería mío lógicamente si hubiese muerto antes de vivir el día de mañana mañana no será mío bueno hace falta pensar a veces eso por una parte segundo a ver este futuro que es y ya viene la respuesta de Sartre y de Heidegger el futuro es la muerte el futuro es la muerte claro tú pon futuro y haz lo pasado llegará un día en que el futuro ya no será pasado y será cuando te mueras que es lo más triste que le puede pasar a uno pues no señor la muerte es entra en la definición del hombre el hombre es un ser mortal y vamos a ver por qué Sartre lo dijo lo dijo muy bien y lo expresó muy bien con aquella expresión tan vulgarota bueno Sartre hay que leerle bien porque es muy viscoso pero lo dijo bien cuando dice que el hombre es una cosa vomitada y es verdad eso quiere decir Sartre que el hombre el tiempo está aquí con un inmenso seno y vamos vomitando hombres dentro al parirlos al parirlos la madre o al parirlos su siglo su tiempo cuidado que el parto no es solamente el material ni el carnal este es forma una de las piezas del pasado una de tantas parimos hombres la sociedad el mundo si tengo tiempo hablaré un poco de su visión de la sociedad el mundo las ideas la ciencia la opresión la pobreza la miseria y las madres vomitan hombres y estos hombres son vomitados a eso ¿a qué? bueno a la aventura de ser hombre porque ser hombre es una tarea ya lo vemos una construcción en el tiempo entonces el hombre es un ser vomitado al tiempo el tiempo tiene tanta importancia que en cuanto al pasado es el ser mismo del hombre el hombre es su pasado por un lado y segundo el tiempo es tan importante que justamente el tiempo ¿qué es? el tiempo es ¿qué es? pues es el puro devenir es el puro devenir es el correr es el fluir es lo que pasa el tiempo en el hombre es tan importante que el fluir es el mismo ser del hombre por esto el tiempo forma parte del ser que es la gran obra de Heidegger ser y tiempo es lo mismo sin tiempo no hay ser y el tiempo no tiene ser eso es todo 900 páginas para decirnos esto pero bien dicho bien dicho ¿qué es entonces el futuro? si por un lado el tiempo digamos real tangible es el pasado construido en cada hombre y cada uno somos diferentes porque cada uno tenemos diferente pasado ¿qué es el futuro? el futuro es aquello que en algún momento termina en no ser que es la muerte pero es que la muerte está tan encarnada en el tiempo o el tiempo forma tal entraña en la vida del hombre que la vida del hombre es su misma muerte la idea de la muerte eso por ejemplo de que el hombre es una luz entre dos tinieblas el hombre era muerte antes de ser vomitado pero fue vomitado y después cuando es succionado otra vez viene otra vez la nada la muerte la muerte es la condición de la vida solamente vive aquel que muere pensemoslo bien no son palabras insisto en que lo que hemos de intentar es no es muy difícil de pensar lo difícil es meterse en el pensamiento dejarse llevar por el avión si te metes en el avión ya te lleva si no te metes no vivir es morir en tanto uno vive en cuanto se muere esto es evidente coge el tiempo verás en ese mismo instante en que estoy hablando está muriendo un tiempo y naciendo otro y en tanto nace el futuro quiero decir la palabra que ahora voy a decir si ya la he dicho la digo en cuanto me nace entre las palabras futuro la palabra y vienen engarzadas del hilo del tiempo no es esto si se me cortara el hilo no vendrían más palabras es claro pero en tanto puedo yo decir la palabra siguiente en cuanto he terminado de decir la pasada porque si no se me acumulan y tartamudeo y me pierdo las palabras van las palabras van como la vida engarzadas una detrás de otra por tanto el que vive de verdad es el que constantemente muere y el que muere es el que nunca muere aquí nos acercamos a una metafísica muy conocida que es muy cristiana pero démosle otra vez la vuelta el que vive de verdad es el que constantemente está muriendo a situaciones pasadas yo vivo porque ya no soy el niño de hace 20 años si lo fuera no viviría sería una idiota yo vivo porque ahora mismo no soy el que ha entrado por aquella puerta ya no lo soy si lo fuera no viviría no hubiese quedado estatua de sal en la puerta eso es claro en tanto vivimos en cuanto nos estamos despidiendo constantemente de lo que acabamos de ser si no si en un momento dado empezamos a ser lo último que hemos sido ya nos quedamos con el alfiler metido fijos muertos fósiles es la muerte luego el que vive de verdad es el que constantemente muere fíjense por esto la muerte es la condición de la vida en tanto se vive en cuanto se muere no solamente a nivel de especie que lo vio Mars ya la humanidad progresa vive la humanidad gracias a los que se mueren si no siempre estaríamos los mismos ya habríamos de empujarnos para caber claro la humanidad por tanto progresa gracias a los abuelos que se mueren evidentemente luego los jóvenes le deben a los abuelos por lo menos el sitio que les dejan y ni siquiera se lo agradecen por lo menos el sitio que les dejan muriéndose pero es que los abuelos bueno es que ahora he dado un salto y no tenía que haberlo dado hasta después dentro de un rato ahora he pasado de lo de lo de lo personal a lo específico pero es que lo específico traduce lo personal y es una ayuda metodológica para llegar lo que quiero decir del hombre del cual estamos hablando de mí mismo si lo paso háganlo ustedes verán como es más fácil a la fila de los humanos a la humanidad lo entenderán más fácil metodológicamente es más fácil hablar de la humanidad porque somos una fila de humanos el abuelo el padre y el hijo entonces vas viendo como las cosas pasan y cambian y como este es lo que es gracias a lo que ha dado este y este y que este además se encuentra ancho cuando este se muere evidentemente porque tiene más sitio y entonces le cabe el hijo a este está claro bueno pues esto pasa a todo hombre cada uno tenemos nuestros hijos nuestros padres y abuelos aquí dentro yo soy mi pasado y en tanto vivo mi pasado en cuanto me desprendo de él porque si me cogiera de él me quedaría fijo en el pasado y me moriría luego yo vivo en cuanto muero en cada pasado mío ¿vale? pues la muerte es la condición de la vida y al revés aquel que se resiste a morir este es el muerto claro tú dices ¿y cómo voy a cambiar yo de idea ahora? este está muerto ¿y cómo puedo yo aceptar estas cosas nuevas? claro si son malas es otro tema dejémoslo no, pongamos que son otras filosofías de otra manera nuevas ¿no? nuevas ¿y cómo pretendes tú que yo a mis 80 años ahora acepte una? este está muerto ya ya está muerto el que se resiste a morir es el muerto el vivo no se resiste se muere constantemente y cuanto más veloz es la muerte de uno más intensamente se vive y cuanto más lenta es la muerte cuanto más uno se resiste a morir menos vive ¿se dan ustedes cuenta de cómo los existencialistas son prestidigitadores de la palabra pero de palabras hinchadas como globose palabras vivas pienso que en un momento de crisis histórica como la que estamos viviendo digamos en un momento de despedirnos de un mundo de hacer bueno el mundo europeo 1500 años y si es otro mundo de pensar como el griego pues casi 2000 años o más 2500 si estamos ahora despidiéndonos de unos abuelos nuestros de 2500 años y lo hacemos con tanto llanto no será que los muertos nosotros lloran sobre los vivos que eran ellos y no es lo más triste que le puede pasar a una generación que los muertos lloren sobre los vivos hasta ahora en las civilizaciones los vivos lloraban sobre los muertos en nuestra época los muertos que somos nosotros lloran sobre los vivos que han vivido 2500 años no están nada contentos los abuelitos nuestros de lo que estamos haciendo estamos pensando muy mal nos toca despedirnos nos despedimos y cuanto más rápidamente nos despidamos más rápidamente viviremos más intensamente vendrá el futuro cuanto más rápidamente como es una cuerda cuanto más rápidamente pasa el pasado la cuerda más rápida pasa y el futuro viene más rápido también si podemos hablar de un futuro que viene que está mal dicho esto para hablar de la muerte y la vida por un lado por un lado vean ustedes como entra el hombre es la definición del hombre si el hombre se nos presenta como esencialista como ens como un ser si el hombre es un ser entonces está hecho cuando el niño es vomitado es un hombre está de moda ahora el aborto claro no se puede matar porque es un hombre hay que tener cuidado con las esencias el niño no es un hombre de ninguna manera ¿por qué? porque no tiene pasado mira ¿qué es lo que distingue al niño de mí? que yo tengo pasado y el niño no el niño no tiene pasado tiene antepasado pero pasado personal no lo tiene no es hombre entonces se le puede matar no porque es que el hombre es una tarea y el niño es tarea toda yo ya soy media porque tengo media hecha si la he hecho bien el niño la tiene toda por delante menos se le puede matar al niño que es toda tarea que matar a un hombre de 40 años que es media tarea evidentemente por eso no se puede matar un niño pero no hay que decir que porque es hombre no lo es no tiene pasado no tiene ser el niño es promesa programa de hombre eso sí y como la promesa es el futuro es igual que el pasado como la promesa es igual que el pasado por lo tanto se puede matar igual a un hombre de 40 años que a un niño de un día igual pero no porque por ser o no ser no se puede hablar de ser en el hombre el hombre no es el hombre existe el niño por tanto viene y no es nada pero no le podemos matar porque es una inmensa tarea y por tanto una inmensa promesa desde luego como no tiene ningún pasado pasado personal todo el pasado que viene sobre sus espaldas tras del niño es pasado colectivo o específico de la especie lo cual quiere decir que matando un hombre de 40 años matamos menos especie que matando un niño recién nacido claro denle vueltas y verán lo delicado que es esto y lo superficial que somos cuando pensamos y tiramos ideas recién paridas en nuestra mente racionalista entonces así y lo tiramos estamos en un momento de la humanidad en que las cosas han de pensarse y por lo menos conocer estas cosas para decir bueno después de leer todo esto pues yo me atrevo a pensar así así ya va bien pero ignorando todo este esfuerzo de pensar monstruoso que se ha hecho durante los últimos 50 años en que se ha corrido tanto en que hemos acumulado tanto pasado no se puede hacer y no se puede hacer sin maltratar y matar a la humanidad Sartre es el que ha dicho que este hombre que es o cero pasado y todo futuro o X pasado por ejemplo a nuestra edad y menos futuro evidentemente este hombre tiene aquí una oposición ahora viene una cosa seria de la existir y la oposición es la sociedad la religión y la civilización eso se llama optimismo europeo así que este niño que acaba de llegar sin pasado ninguno personal pero empujado por todo el pasado de la especie que ha engendrado este niño como futuro y que por tanto lo manda a ser es pura tarea este niño que acaba de nacer en este momento se encuentra con las grandes oposiciones una oposición él llama la oposición las grandes oposiciones que son pueden reducirse a tres noten bien que Sartre no habla ni siquiera de la opresión de la miseria o de la pobreza estos son muy secundarias y tiene razón evidentemente el que está pobre de aquí de ideas es más pobre él solo que todo el tercer mundo junto un hombre que se muere de hambre con ideas es hombre y un hombre hinchado de carne sin ideas no es hombre no seamos tontos Sartre piensa y eso que saben ustedes que fue muy comunista en sus tiempos a su manera pero que lo fue y está muy preocupado por estas tonterías humanas que están pasando como puede ser eso la miseria humana la explotación del hombre por el hombre sin embargo lo dijo de otra manera las grandes opresiones son la civilización bueno y no tengo para que decirlo evidentemente lo puede ser la técnica por ejemplo la super técnica la civilización deshumanizada inhumanizada o anti-humana es evidente por lo tanto la civilización tengamos cuidado porque quizá muchas cosas que nosotros consideramos civilización o puede ser un empirismo a ultranza o puede ser un materialismo un positivismo es matadora del hombre ahí está el problema actual con el cual vamos a terminar la clase bueno pues este hombre hijo del pasado fabricador de sí mismo por lo que está viviendo cuando lo arrojamos y lo vomitamos al tiempo ¿qué carriles le damos para que la tarea que viene sobre sus hombros se realice? este es el problema de la sociedad le damos una civilización estamos seguros que los hijos nuestros que vienen al mundo tendrán de la civilización nuestra los elementos humanos para realizarse no es nada seguro la civilización puede ser opresiva estamos desde luego en un mundo donde la civilización la técnica entra en ella es fabricadora de miedo estamos muertos de miedo todos y miedo de la civilización de las posibilidades destructivas de la civilización bueno pues hay que pensarlo no es nada seguro que sin más le podamos dar civilización a un niño hay que instruirle de alguna manera y hacer que la civilización no sea para él un contrarrestar las hambres con las cuales viene a realizarse segundo la religión y también tiene razón ya saben que Sartre es un terapeo y que habla muy duro de la religión sin duda la religión es peligrosísima cuando no es religión evidentemente cuando no es liberadora cuando es atornilladora o estrujadora o por ejemplo creadora de problemas morales sentimientos de culpabilidad sentimientos de pecado donde no le hay donde le hay es otro tema entonces la religión coarta me figuro que al final de los tiempos de cada uno de nosotros y al final de los tiempos de la humanidad nos encontraremos con la inmensa sorpresa de que muchas cosas que se han llamado religión han disecado han congelado infinidad de potencias humanas cosas que uno habría hecho y por miedo de la religión mal predicada o mal estudiada no las haces atrevimientos que podrías haber tenido por ejemplo en ideas por ejemplo en política por ejemplo en periodismo por lo que sea atrevimientos que quizás se te pedían a nivel de hombre lo cual quiere decir a nivel de Dios toda la humanidad se mueve en Dios si somos creyentes se te pedían pero por miedos religiosos no lo has hecho de forma que Dios te está pidiendo unas cosas y tú por miedos religiosos no las haces que religión es esta que se contrapone a Dios entonces Sartre había visto claro la religión tal como se está manipulando es un gran digamos con Marx opio entontecedor del pueblo evidentemente que quiere decir que hablamos mal de la religión no 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 quiere decir que hacer una excursión por cara que sea por dentro de nosotros que puede durar años escoba en mano y barrer todo aquello que llamamos religión y son cosas cómodas son clavos donde colgar el sombrero yo me encuentro cómodo así y eso para mi es religión la religión o es incómoda o no es nada recordemos a Abraham la religión o acaba con tu vida como decía Jesucristo o no es religión y ahora estamos la religión o acaba con tu vida o no es religión porque la vida no es más que la muerte y la muerte es lo que da sentido a la vida lo acabo de decir la muerte de Cristo es lo que dio sentido a toda su vida y los apóstoles entendieron a Cristo después de su muerte y si no hubiese muerto no lo hubiesen entendido por esto es que los grandes profetas y los grandes hombres y los genios triunfan muertos no vivos ¿por qué? porque la religión y la sociedad se los comen en vida pero luego los canonizan en muerte y los disecan lo decía un amuno muy bien no lo digo con ironía lo digo por lo de la excursión escoba en mano y barrer por dentro de cada uno y de la sociedad que somos cada uno todo aquello que llamamos religión y que no lo es por tanto la religión puede ser para los hombres que vienen al futuro un gran entorpecimiento a su caminar y últimamente la sociedad de la sociedad Sartre dijo la gran frase que no hay que repetir pero que también tiene miga porque Sartre sabía sintetizar frases el infierno son los otros esta es la sociedad dice que los otros todos ustedes para mí son el infierno esta es la sociedad la es otra ¿y qué quiere esto decir? ¿qué quiere decir? que si yo vengo con una tarea por lograr que la he de lograr si soy torpe y camino poco a poco si me apego a la vida que es muerte y no acepto la muerte que es vida puedo perderme pero debo saber una cosa los que más rabiosamente intentarán comerme mi tarea serán ustedes y yo a cada uno de ustedes evidentemente natural eso es y no es verdad esto no es una sociedad mal entendida por tanto una sociedad que no es sociedad sino acumulación de seres o justa posición o ciudades colmenas como las que tenemos hoy en día donde justamente la sociedad que es como diré para terminar la que debe ofrecer el espacio vital para que el programa del hombre que es el hombre se realice esta sociedad por una inversión monstruosa se convierte en la gran enemiga del hombre tú descuellas un poco y te cortan la cabeza rápidamente rápidamente lo cual esto lo estamos viviendo hoy si tú te mantienes en una media niña vivirás feliz vivirás feliz sales en un coche nuevo te lo desvalijan sale un 600 estartalado no lo tocan jamás entonces ¿qué pasa? tú dices ah pues me compro un 600 viejo para que no me lo tocan y ya otros 600 lo mismo pasa en las clases el niño que descuella el hijo de mamá el Vicente repelente le están comiendo el coco al niño entonces el niño que dice ah pues un 5 un suficiente mira como no descuella entonces imponemos la sociedad de hoy impone la mediocridad como sistema que es horrible esto es mutilar a los humanos y así estamos oye en España sobre todo es mucho más evidente porque estamos pasando unas viruelas que hemos de pasar que mañana serán pasados si las pasamos si no las pasamos se quedarán en futuro hay que pasarlas pero quiero decir como ustedes ven la sociedad hoy estamos viendo un ejemplo que se come al hombre si te propones hacer un camino que vaya un poco al lado del de los demás primero te llamarán la atención segundo te insultarán tercero te ponerán la zancadilla y cuarto te matarán o vuelves con nosotros a ser piara perdón por ahí no vas solo no vas si vas aunque llegue uno al director general o al ministro nunca se había hablado de él a partir de entonces se habla mal siempre siempre no es con mala intención es el subconsciente es la sociedad que llevamos dentro que se ha puesto de acuerdo dentro de nosotros y ha dicho no 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 aquí todos iguales y al guapo no señor torta por eso decía Sark el infierno son los otros lo he dicho bastante bien verdad el infierno son los otros a ver lo dices así desde que burro como que el infierno es anticristiano si que es anticristiano pero lo anticristiano no es que lo diga Sark es que sea así lo anticristiano el infierno son los otros y en este momento más que nunca lo entendemos él lo había previsto porque vivió situaciones proféticas y en un país un poco más adelantado que nosotros no lo digo con ningún resentimiento evidentemente además lo de adelantado Heidegger diría has dicho una palabra que no toca esto es puro relativo también pero digámoslo así había habido situaciones que nosotros vivimos ahora entonces pudo decir hace 30 años lo que nosotros estamos ahora viendo con total claridad cuidado que la religión cuidado que las conveniencias de la civilización y cuidado que la sociedad pueden estar montados de tal manera que sean los enemigos radicales fundamentales del hombre que se decide hacerlo si tú quieres ser hombre a medias que no ejerzas pasarás feliz toda la vida quiero decir no morirás lo cual quiere decir que estás muerto por eso no te morirás en cambio si decides realizar tu programa y realizarlo como te piden las fuerzas que llevas dentro por tanto empujando fuerte no te lo perdonarán tu vida será una muerte lo cual quiere decir que vivirás ven como todo se suma y como está bien pensado el sistema yo les aconsejo que caminen poco por este camino que tiene todavía años de vida no muchos pero tiene años de vida y puede sobre todo orientar la vida y terminemos diciendo entonces ¿qué es este hombre que no es nada más que su pasado y con ganas de traducir el futuro ha pasado ¿qué es este hombre y en qué mundo se realiza? y nos dicen Heidegger sobre todo Sartre de alguna manera más bien criticando la sociedad o la humanidad mejor aquello que todos somos el mundo en que vivimos debe ser el espacio vital para la realización del hombre con lo cual ha dicho dos cosas elementales no es el hombre para la sociedad sino la sociedad para el hombre en esto era antimarxista y no se lo perdonaron esto demuestra como corrientes poderosas pueden equivocarse si no piensan bien las cosas como la religión misma la sociedad está al servicio del hombre el hombre es la tarea el hombre es el pasado de su futuro y el futuro de su pasado el hombre la sociedad es el espacio de vida el aire la bola en la cual el hombre se pueda realizar por tanto sociedad es aquella reunión de humanos que ofrece al humano las posibilidades que necesita para realizar su propio programa y debe ofrecerlas por tanto una sociedad que no ofrece al hombre el espacio vital en el cual todo hombre no una forma de hombre todo hombre pueda lograrse es una sociedad inhumana no es de humanos como la de hoy como la de hoy seamos jueves porque así lo resolveremos si nos tapamos los ojos no veremos nada la sociedad de hoy no da posibilidades al hombre para lograrse en plenitud no se las da acabo de decir que más bien se las recorta y más bien si quieres vivir feliz que significa infeliz entrégate a la sociedad y no desjueyes esto es lo que te pide la sociedad con lo cual sucede que el hombre está al servicio de la sociedad claro si tú dices ah pues yo para ser feliz y pasar desapercibido pues no me voy a poner entre la sociedad entonces te entregas a la sociedad y estás diciendo que el hombre es para la sociedad has invertido de aquí no sale nada ni tú ni la sociedad lograréis nada en cambio se dice no, no yo soy yo y si la sociedad no me ayuda yo buscaré ambientes para realizarme y lo dice tu vecino y el otro entonces creas una sociedad que en bandeja le sirve al hombre todo el abanico de posibilidades para lograrse que es lo que debe hacer sociedad no es más que aquella reunión de hombres que ofrece al hombre las posibilidades de lograr su programa en otras palabras es aquella situación de futuro nótese que la sociedad siempre es futura espero no correr demasiado ahora cuando lo dé la sociedad es aquella situación de futuro que en el presente deja que el pasado que es el hombre tenga sentido en otras palabras el hombre es un pasado pero este pasado tiene sentido en cuanto en cuanto sigue construyéndose y esa construcción se hace en listas al mañana ese mañana es lo que le ofrece a la sociedad la sociedad es el futuro ustedes creen que la sociedad es el futuro que ofrece al presente del hombre que es pasado la posibilidad o sentido de su propia vida con lo cual hemos demostrado que la sociedad por ser futuro está al servicio del hombre porque claro que es lo que hace que yo siga lográndome el futuro que está a mi disposición si yo no tengo un futuro disponible ya no puedo lograrme pero ustedes como el futuro es un servicio mientras lo pasado es una actividad al hombre al cual no ofreces futuro lo has matado le has matado el futuro no puede continuar siendo ya entonces el futuro es la disponibilidad es el servicio la sociedad es el servicio la sociedad es el futuro es el ámbito en el cual yo puedo continuar futuro siéndome o haciendo eso debe ofrecerlo toda sociedad bueno pues para terminar esta lección y este curso yo les diría que no tengamos debemos tener muchísima prisa pero muchísima prisa lo cual quiere decir que hemos de correr a 10 por hora cuando uno tiene muchísima prisa y se lanza no llega no podemos tolerar la sociedad que tenemos evidentemente ni el modelo de hombre que tenemos en general tampoco lo podemos tolerar hemos de empujar fuertemente velozmente con mucha prisa lo cual quiere decir pisando seguro por ejemplo teniendo ideas muy claras no dejándonos llevar por instintos anímicos o animalescos que todavía subsisten en nosotros es claro se puede decir con una novela muy elemental pero muy buena que es la de Germán Gess el lobo estepario que es muy existencial justamente ya saben que Gess era un hombre muy asiático muy dedicado a investigaciones subconscientes y que supo decir estas cosas en realidad el hombre el pasado del hombre se pueden decir tantas cosas si en realidad yo soy mi pasado pues tengo millón ochocientos mil años de cavernícola soy mi pasado y tengo dos días de cultura no lo puedo olvidar quiero decir que si yo soy lobo y hombre como Harris es más grande el lobo que el hombre todavía ese es mi pasado y eso es lo que soy por tanto no puedo pretender de golpe matar al lobo porque es que si mato al lobo mato el noventa por ciento de mi luego si quiero correr habré de mantener vivo al lobo que es la sociedad que me come ven ustedes que forma de darse prisa si matas al lobo te quedas muerto porque es casi todo bueno pues si empujar fuerte pero pero seguro seguro el lobo que somos tiene muchos continentes ocupados de nuestro ser lo cual quiere decir de nuestro no ser y que habremos de conquistarlos en el futuro lo cual quiere decir que por mucho pasado que tengamos es mucho más grande el futuro que nos espera evidentemente a nivel humano o de especie quiero decir y sobre todo recordando estas elementales cosas que los cristianos deberían o deberíamos haber sabido hace tiempo y las han tenido que decir los no cristianos que es que uno cuanto más corre más rápidamente muere la muerte es la condición de la vida por tanto quizá ahora esta sociedad que nos damos cuenta de que nos mata y que se muere es una velocidad o una veloz carrera hacia un futuro que vendrá más pronto y al revés cuanto más te apegas a la vida más muerto estás porque la vida es instalación y es situación si tú pretendes mantener posturas instalarte en ellas y aquí vives aquí estás muerto si te despides constantemente de tu casa y cambias de piso cada día también está de moda esto ¿no? cambia de piso cada día estás viviendo intensamente quiero decir te estás muriendo porque mueres mueres de piso cada día pero es que estás moviéndote mucho lo cual quiere decir viviendo las contradicciones hay que ingresarlas en la vida y así si uno se hace a fuerza de contradicciones y así uno a fuerza de morirse en el pasado que uno es se aboca al futuro que uno todavía no es que es inmensamente mejor y más hermoso que el pasado al fin y al cabo la aventura humana es lo que es por el pasado pero es hermosa por lo que promete por el futuro bueno pues muchas gracias por la atención de estos días pasados espero que les sea útil todo esto y que al final aprendamos a pensar poco a poco me dice Miguel que si hacen el favor de esperar un momento porque el vicerector les va a hablar después de esta clase hasta el año que viene si aplausos aplausos aplausos